Hola amigos que tal mucho gusto y es que creo que por fin lo he encontrado la combinación que tanto he necesitado para contrarrestar a los rushers Y es que nada más y nada menos que el Iron Nocana, si amigos el Iron Nocana Un amiguito muy subestimado pero que tiene un potente especial que le baja bastante vida a los enemigos de corto alcance Que son como los Kino Fighter, Benimaru, Heavy D, Iori, todos esos que se les ocurra que van directo a la base Y es que bueno estuve probando esta unidad y ha tenido buenos resultados Hemos quedado al borde de la muerte pero nos recuperamos Bien, veamos quien aparece Matute Pacho Un jugador que pues parece que no lleva mucho tiempo aquí pero espero que con el tiempo entienda que pues no será suficiente ese tipo de combinaciones para el online Matute Pacho Y es que estos caracoles dan AP Pero Ese don al morden se nos puede bajar vida Y ven como ven esos caracoles dan harto AP Si, bastante AP Aparte que la producción de este en Okana es bastante rápida Ah, pobre amiguito, pero entiendo que Entiendo que quieran jugar Si, casi se me va Seis victorias apenas Aún tiene un largo camino por recorrer Chilte Hunter Un interesante oponente Que hasta la fecha No he visto que utilice Benimaru Pero ese soldado Hasma Puede ser igual de molesto que un Benimaru Siempre también No es así No es así ¡Scribete! ¡Apá! ¡Scribete! ¡Apá! ¡Arigaté! 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 Si era nuestro amigo, ¿qué hará? Interesante, interesante Muy bien, nada malo Ha eliminado nuestro Kessie Un oponente muy listo Demones, ya murió nuestro M.A.V.E. Pero ahí viene su gemelo Se murió nuestro M.A.V.E. Bien, necesito que retroceda su Bicota porque... Ahí está, al atarquí Aguanta, aguanta No, no aguantó Creí que lo lograría Esto es insano, ¿de dónde saca tantas tropas? ¿Ve? ¿Dos Bic? Sí No, 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 esto no es normal Y sí, para los querédulos Que piensan que esto es hack No, en realidad solo fue desconexión Les apuesto lo que quieran A que fue desconexión ¿Ve? ¿Dos Gigante Slug? No, 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 esto es una broma Ahí está, ese rango no lo tenía Ni ese número de victorias Así que por favor amigos Una cosa es el hack El mod Y la desconexión No lo confundan Peter Parker, de nuevo Peter Parker, de nuevo Bien, parece que no quiere atacar Camión para caídas Típico Y el Big John Y el Big John Ah, no, espera Solo... Fue el mío el que lancé Ya decía, yo ya me había espantado Ya dije, ¿qué? ¿Dos Conexión otra vez? Bien ¡Gracias! 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 ¡Solo pudimos activar un queso! Y ya está. Pero qué resistencia la de este enemigo. También se ha desconectado. Claro, como era de esperarse. Trippie Specter. ¡Ah! Precisamente el Rush que nos habíamos encontrado hace rato. Pero si pude en un terreno más corto, puedo ahora. ¡Vamos! 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 Además de Rush para Caidista. ¡Qué asco! ¡Qué vergonzoso! ¡Vamos! 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 Y aparte que Nokana es bueno para defender a mi MD. Le sirve de buen escudo Bueno, bueno Hasta ahora el Nokana se está luciendo A pesar del mal inicio Vamos mejorando XNM José Bryan No me fijé bien Pero creo que tiene varias unidades Pequeñas Bien, veamos que hace Vamos a ver Vaya, Nokana como escudo Para el NB Esa es una buena idea Con razón a ese jugador Que le dicen hacker Le va muy bien Ya que utiliza Noca con Con el robot de anillo Láser rojo Que es Que tiene mucha vida Y pues bueno Y pues bueno Tal vez no lo conozcan Pero Mi amigo gamer Ya confirmó Que en realidad No era hack En realidad Solo se desconectaba Y pues como les dije No confundan No confundan hack con desconexión No confundan A veces A veces cuando El enemigo se desconecta Pueden suceder varios errores En el juego Uno de esos Es que La CPU Tira Varias unidades Al azar Repetidas Y bueno Estas Dan la apariencia De que El enemigo Sacó a propósito Más unidades Cuando en realidad Solo fue un error Y pues por lo general Perdemos Ya que estas unidades Como lo vieron al principio Sobrepasan el número De las nuestras Y Nos logran Eliminar A las A las pocas unidades Que teníamos Bien Entre ese Eso Y otros errores También está El De la Base Que explota Ese si es Muy Muy poco Común Es Es raro Casi no me sucede Por lo general Solo sucede El De las Tropas Multiplicadas No se No se No se ¡Gracias! 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 Bien, amos perdimos nuestros quesis ¡Ahhh! ¡Ya van a empezar con sus poterías! ¡Gracias! 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 Ah, Donald Morden. Bien amigos, hasta aquí lo dejamos. Ese fue el Iron Okana.